de la isla del encanto, Puerto Rico, y para todos los países de habla hispana, esto es corriendo sobre 50, el podcast, te habla Ramón Manzano, desde la calle Roma, en el 280, en la Piedra, Puerto Rico, y desde la nación americana, la capital, Washington DC, el Master Sergeant del Romy, el señor José G. Otero. Saludos. Manzano me mató el flow, pero vamos aquí. Esto es Toma 2. Toma 2. ¿Cómo es? Esto es Toma 2. Toma 2, Toma 2, porque Manzano no le gustó el sonido al principio, y ahora pues... Ahora estás excelente, si supieras. Pero estuvimos 20 minutos antes y... Dime, dale mensaje que dijiste que te quedó... No, 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 este... No, levantaron una plegaria por la gente que ahora mismo están sufriendo de lo que pasó en Turquía y en Siria, en el norte de Siria, al sur de Turquía, y 39.000 muertos, alrededor de 39.000 muertos, y van a aparecer más, definitivamente. Creo que ya está entre los primeros tres o cuatro de la historia, en cuestiones de las muertes. Y desgraciadamente nosotros conocemos en Puerto Rico lo que es una desgracia, y sabemos que no solamente van a hacer eso, es volver a una... A caer en esa vida normal de nuevo. Va a ser bien difícil para esa región, y así que lo que pueden ustedes ayudar, no sé, donaciones que hagan y cosas así, siempre son agradecidas y... Y nada, tengan en mente todos esos niños y todos esos envejecientes que han sufrido ya. Nada, y vamos a empezar por acá. Nos unimos a eso. Este... Y en cuestión de nosotros dos, pues nos queda nada. Estamos a ley de días de llegar al Publix A1A Marathon en Fort Lauderdale, que es el día 19. Así que sabemos que estamos 100% preparados. ¡Oh! Estoy que... Vamos a matar. No, pero lo hacemos, lo hacemos. Ya eso es... Ya hay una memoria muscular que... Eso es lo que tú siempre dices, y tú sabes que yo siempre te he dicho que mi memoria muscular es Alzheimer puro. Sí. Así que... A mí se me cayó también, mira, sin pelo. No creo, no creo que eso llegue así. Así que nada, este domingo ya... Vamos a firmar, ¿verdad? Vamos a llevar cámara y vamos a hacerle todo por allá. ¡Oh! 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 Déjame presentarle el nuevo bebé de la casa. El señor Otero, después de cuatro años y medio, compró una cámara. La Insta 360, 360, para que vean que... ¡Ave María! Estaba mostrando su nueva cámara 360. Ese es el primer caso. Vamos a estar grabando ahora... Manzano va a estar grabando en... En dos. En cuatro horas. En 180. En 180 y yo en 360. Así que... A mí no me asusta esa parte. A mí lo que me asusta es que tú sepas usarla y dos, que sepas editar. Pero nada, lo más importante es que sepas usarla. Tranquilo. Vamos por pasos. Primero, déjame grabar. Y luego entramos a los otros detalles. ¿Ya la probaste? Estoy en esa, porque tiene su... Acuérdate, las instrucciones son en chino. Y estoy bregando con el mandarín todavía. Qué bien. Qué bien. No, no. Me alegro que hayas hecho por lo menos el esfuerzo, de verdad, de meter más equipo al podcast. Es un esfuerzo encomiable. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? No, no, no. El temita de hoy es bien interesante. Muy bueno. A la gente le va a encantar. Tenemos una invitada que, además de ser coach, es dueña de su propio club de natación. Y nos va a traer un tema, el beneficio de la natación a nosotros los corredores y cómo integrar todo esto a nuestra rutina. Como corredores. Y tiene un montón de información. Y vamos a ver cómo va esta conversación. Y estoy seguro que va a quedar tema para otro podcast más en otra futura ocasión. Pues le queremos dar la bienvenida a Corriendo Sobre 50 directamente de Swing Lab, Puerto Rico. A su dueña y coach, Nidia Sánchez. Bienvenida a Corriendo Sobre 50. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Primero que nada, te agradecemos un montón que estamos cogiendo de tu tiempo libre. Sé que trabajas esta tarde y ahora, en un momento de descanso, pues te estamos matando una hora aquí. Dos viejas vienen interrumpiendo. Dos viejas vienen interrumpiendo. Dos viejas vienen interrumpiendo. Pero. Para mí es un placer en lo que pueda aportar y en lo que pueda ayudar a los demás. Ah, muchas gracias. Para el privilegio es mío, de verdad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nidia, primero que nada, ¿cómo la gente le pierde miedo a tirarse al agua y empezar a nadar? A chapalear, como dicen por ahí. Bueno, yo por lo menos no recomiendo a personas que le tengan miedo al agua que lo hagan solos. Necesitan de asistencia, necesitan de un instructor, de un maestro. Hay bastantes instructores capacitados en Puerto Rico que lo pueden ayudar, ya sea en piscina o en playa. Porque nosotros somos una isla, si estamos hablando de casos de Puerto Rico, somos una isla que no lo limitamos solamente a la piscina también. Puedes hacerlo en la playa, que es lo que yo me especializo más, que es en agua abierta. Agua abierta. Yo reconozco, yo recomiendo a la gente que si le tienes miedo al agua, que busque un instructor. Porque le va a servir de mucha ayuda para, nada, le va a dar los pasos, le va a ayudar a vencer esos miedos. Que los miedos no son, tú mismo los creas, tú mismo los creas, realmente tú mismo creas esos miedos. Y la única forma de tú superar esos miedos es enfrentándolos y pasar por esos procesos y verás que vas a dejar de sentirlo y te vas a sentir súper cómodo en el agua. Eso es así, eso es así. Nosotros siendo una isla, ¿por qué tú piensas que hay tanta gente que no sabe nadar? La lógica diría que siendo una isla rodeada de agua, pues aquí sería algo natural para el puertorriqueño. El 80% de la población de Puerto Rico no sabe nadar. El 80%. De acuerdo a la estadística, sí. Wow. Ese miedo viene desde nuestros abuelos. Recuerda que ellos les enseñaron que no te metas a ríos porque por ahí viene la crecida, el mal te puede llevar, desde ahí viene. Por lo menos mi percepción y lo que he escuchado hablar de otras personas y desde chiquititos que se meten al agua y me cuentan, ay, yo tengo un miedo porque por poco me ahogo. Entonces, pues yo tengo que tratar con esa persona, ser su psicóloga y por poco a poco y como que superando esos miedos y que todos, todos pueden nadar. Todos pueden aprender a nadar siguiendo las reglas de seguridad acuática y tomando las clases y las medidas precauciones. Porque hasta los nenes pequeñitos es un seguro de vida enseñarles a nadar. Así de sencillo. O sea, definitivo. Nunca sabe que mucha gente vive cerca de ríos o en áreas inundables que puede venir algo que, desgraciadamente, que se inunde el área y puedan salir vivos. Fíjate, y tiene mucha lógica lo que dices porque, por ejemplo, yo he visto videos de bebés que los tiran a una piscina y ellos salen nadando. Los bebés flotan. Así que el trauma... Tú puedes ponerle un bebé, un bebé de meses, tres, cuatro meses, flota. Es algo natural. Es algo supernatural. Pero tampoco nosotros nos crea miedo, nos ponemos rígidos, nos hundimos, el agua nos llega hasta aquí, se nos desesperamos, se nos mete el agua por la nariz y por la boca, nos convertimos en víctimas activas y ahí vienen los ahogamientos. Oh, wow. ¿De dónde surge la idea de Swim Lab Puerto Rico? ¿Cómo te viene la idea? ¿Cómo la desarrollaste? Por necesidad. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor forma. Antes de la pandemia, ya yo tenía mis cursos, pero yo no había querido dar el paso porque estaba en mi zona de confort. Pero al verme desempleada, pues yo dije, yo tengo la preparación, tengo los estudios, tengo la patente. Te forzó. La vida te forzó. Sí, la vida me forzó. Mi primer estudiante fue mi nena. Empecé a tirar fotitos, videos. Se siguieron añadiendo mamás que estaban desesperadas en la casa con los muchachos en la casa. Esas mismas mamás se apuntaron en las clases de natación conmigo. Empezaron los atletas y creció. Y fue una bendición. Qué bueno, qué bueno. Y ver una mujer puertorriqueña emprendedora que tenga su negocio, que la gente la apoye. Porque lo importante es que la gente en vez de, pues la del puertorriqueño tenemos la mala costumbre. Ah, yo no le voy a pagar un coche. Ah, yo no quiero pagarle a aquel. Y van y lo hacen, tratan de, que si un amigo me enseñó, que si, y lo hacen mal. Y la técnica es bien importante en todos estos deportes. Yo, por lo menos, yo digo, no sé si me, no, si ofendo a alguien, pero todo el mundo puede correr. Si tienes dos piernas, todo el mundo puede correr. Todo el mundo puede montar una bicicleta. Eso es así. Pero el deporte acuático es antinatural completamente. ¿Ok? Porque es, estamos en un lugar que no, no, nosotros no tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del agua, no somos anfibios, no somos reptiles, ¿sabes? No somos personas del agua, no somos animales del agua, somos mamíferos que pertenecemos a tierra. Así que, pues, todos los movimientos que nosotros hacemos en el agua son antinaturales. Porque nosotros no vamos por la calle braseando, ni vamos por la calle haciendo así. No, nosotros caminamos. Entonces, esos movimientos, llevarlos y desplazarnos en el agua caminando, no es posible. Tenemos que brasear, tenemos que, hay diferentes braseadas, la de libra, la de pecho, mariposa, la de dorso, pues, diferentes braseadas que nosotros podemos utilizar para desplazarnos. En el caso del running, pues, es una herramienta maravillosa la natación, porque no solamente la gente piensa, estoy lesionado, me voy a hacer natación, ¿no? Tú puedes utilizar la natación como cross-training, como entrenamiento cruzado. Sí, lo puedes usar también para mejorar, fortalecer tus articulaciones, tener más elasticidad, todos esos movimientos biomecánicos que tú haces al correr en tierra, pavimento. Puedes hacerlos también en el agua, puedes utilizar un aqua jogger, no sé si conocen de él, es como si fuera una banda en la cintura que tú te pones. Entonces, tú vas a una profundidad como de cinco pies, si mides cinco pies, la idea es que tú hagas todos los movimientos biomecánicos propios de la corrida, igual te puedes inclinar, puedes brasear y puedes correr. Sin el impacto. Sin el impacto, porque hay ingravidez, ¿ok? La gravedad no te va a afectar tanto, no sé si me estoy dando a entender. Sí, no, no, te entendemos, te entendemos. Sí, pero el esfuerzo va a ser más. Me refiero, entiendo. Y cómo tú has complementado estos ejercicios para algunos corredores, cómo tú llegas a, ok, porque cada corredor, como nosotros, tenemos un maratón ahora, y hay gente que pues tienen 16 semanas, X tiempo, 3, 4 meses para ese entrenamiento, para ese maratón, ese medio maratón. ¿Cómo tú lo intercalas con su ya entrenamiento de tierra que tiene que hacer el pedestre corriendo? Ok, este, tengo que dividir porque si es una persona que tiene lesión, yo tengo que saber qué lesión es y que la persona la esté tratando, porque la gente utiliza la natación para sanar su lesión y eso no es posible. Tu lesión, tú la tienes que sanar con tu doctor, con tu fisiatra, con tu ortopeda. Descanso y descanso. Sí, porque mucha gente, la gente se lesiona y no sabe ni qué se lesionó, no saben, no buscan, no leen, no, por lo menos yo soy persona que estudia mucho y yo les digo a mis atletas que estudien, que lean, que sepan las partes, ¿verdad? De sus piernas, las partes de su cuerpo. Yo que si es de menisco, la persona no puede doblar rodillas, no puede patear, pues en ese caso, pues yo le pondría un pulvo ahí entre las piernas y puede brasear. Si la persona no sabe brasear, si fuera una persona que ya sabe nadar y sabe brasear, pues se pone pulvo ahí entre sus piernas y puede brasear. Si es una persona que puede doblar sus rodillas, que no tiene ninguna lesión, pues la natación y el acuayoguer lo puede ayudar a evitar esas lesiones o al descanso. O también lo puedes utilizar como entrenamiento cruzado para fortalecimiento. Entonces, una rutina de, ponte que a ti te toque correr, ponte cinco millas hoy, que eso es más o menos 30 minutos, pues tú puedes hacer ese entrenamiento, lo puedes hacer en el agua con el acuayoguer de 30 a 45 minutos. En ese caso, en ese caso ustedes, que ustedes fueran a un maratón, ustedes ya saben que dos semanas antes, pues ya están en tapering, tienen que bajar carga poco a poco, pueden utilizar la natación para seguir activando el tren inferior, tú sabes, y seguir manteniendo esos rangos de movimiento y seguir activando los músculos sin tener la necesidad de ir a una pista o ir a correr, ir bajando carga poco a poco para cuando vayan a su maratón o su medio maratón, pues rindan mejor sin estar lastimados. De hecho, estaba leyendo, y yo le estoy diciendo a Manzano que tiene que leer, porque Manzano no lee. Estaba leyendo que, por lo menos yo estoy acá en el norte. Primero los globos chinos y ahora tú estás leyendo. El fin está cerca. Es que, bueno, los chinos han mandado tantos globos para acá ahora que esto es todos los días. Antier estaba en downtown y había un tipo de tapón y tiene que haber un globo aquí encima de la Casa Blanca porque la gente no paraba. Pero nada, estaba leyendo que, por lo menos en esta área acá, que cuando el invierno es un poco crudo, por una alternativa, en vez de estar entrenando afuera, que no es posible, en temperaturas, ir en una piscina y hacer tu entrenamiento dentro de una piscina y por lo menos te mantienes activo, por lo menos nosotros los corredores, que es una alternativa para el corredor. Sí, sí. Y no solamente la natación, pueden utilizar el ciclismo. Sí. Sí, pueden utilizar el ciclismo, pueden utilizar, hay unas máquinas que son de remo también. Sí. Ajá. Porque normalmente lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a mí, yo los tres mil, yo los odio, porque nunca cojo el paso del tres mil y me aburro rápido. Y, ¿cómo te digo? Pues uno busca alternativas para poderte mantener y la natación suena como la perfecta para eso. Sí. Y ahora todos los corredores quieren hacer triatlón también, así que, que esa es la fiebre nueva. Yo, de hecho, en estos días estaba leyendo como una estadística que decía que era entre triatletas y corredores de maratones. La estadística era cuál de estos dos grupos de personas, comparando a un triatleta que hace natación, ciclismo y carrera, pedestre, a una persona que hace maratón que solamente lo que hace es correr, correr. Entonces, decía que los triatletas eran un 63% de los triatletas se lesionaban en comparación a un maratonista que era un 83%. Entonces, las lesiones de los triatletas eran más por la carrera. Por la carrera. Pero ellos, como ellos incorporan la natación como actividad, pues la variable era esa, que por esa razón el porciento era más bajo. Entonces, pues yo quiero pensar que si un corredor incluye a la natación como en un entrenamiento cruzado, pues se lesionaría menos o puede prever lesiones. Y cómo tú compaginas, porque eso es lo que te estaba tratando de preguntar ahorita, el coach de correr con el coach de natación. Cómo tú puedes que los dos, pues, ok, esta semana yo corro cuatro veces. Corro lunes, martes y viernes, lunes, miércoles y viernes, con ciertas distancias. Y vamos a poner que sábado o domingo hago una larga. ¿Cuántas veces voy a nadar en ese tiempo? ¿Una, dos veces? ¿Cómo sería esa intercalación de eventos en mi semana de entrenamiento? Ok. Aparte de correr, de entrenamiento de correr, también los corredores deberían tener como unas sesiones de fuerza. Me refiero a ir al gimnasio, pesa, tú sabes, todo lo que conlleve el tren inferior. Y también el tren superior, porque si tú no mantienes el tren superior también fortalecido, pues no vas a tener una biomecánica buena al pisar y al correr. Tú sabes, una buena postura. Ok. Este, yo pondría sesiones de fuerza y añadirles sesiones de natación, ya sea nadar en libre, no, me refiero libre, en libre es brasear así. Ok. Nada que tenga que ver con pateo, sino que se utilice como más bien. Para la fuerza de los brazos, más para hacia el torso. Sí, 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 también como mantenimiento, sino para que tengas un descanso de las piernas, pero que aeróbicamente, utilizando la natación para mantenerte aeróbicamente, exacto. Entonces, utilizaría también el acuajogger. Es bien importante que tú sigas manteniendo esos rangos de movimiento mientras, este, en el agua, este, y en el agua también hay fuerza. Cuando tú estás utilizando o corriendo en el agua, este, pones tus, tu, tu, tu movimiento biomecánico, lo puedes seguir trabajando, al igual que la, en una carrera, que practicando en una, en una pista, es lo mismo, es lo mismo. Quizás no vas a sentir el cansancio y el impacto que sientes al correr, pero créeme, en el agua, en una hora, en una hora de sesión, tú puedes quemar de 500 hasta 1.000 calorías. Depende de la resistencia. Sí, de verdad. Y tú sales bien cansado, bien cansado. Sin contarle que tú también, cuando tú practicas la natación o ejercicios acuáticos, tu, tu biomasa aumenta, que eso es lo que estamos buscando también, ¿verdad? Nidia, una pregunta. Cuando, cuando un atleta, me imagino que la mayor cantidad de atletas que tú recibes que son corredores en tu, en tu compañía de Swing Lab, son personas que están teniendo como meta correr un Ironman o, es un tipo de competencia que tenga natación envuelta. O sea, como cuánto tiempo antes, si la persona llega donde ti y te dice, mira, yo vengo donde ti porque yo quiero hacer un tríalo, pero yo no sé nadar y lo necesito. ¿Cuánto tiempo antes tú le recomiendas a un atleta ir donde ti para comenzar, este, verdad, que tú te ocupes de él? ¿Cuánto tiempo antes de la competencia? Porque no es que vengan una semana antes, dos semanas antes. Más o menos como cuánto tiempo. Si es una persona que no sabe nadar. Ajá. From scratch. Y quiere hacer triatleta como seis meses. ¿Seis meses? Sí, seis meses hasta un año. Ok, perfecto. Porque las competencias de triatlón son en aguas abiertas. Así que yo primero tengo que enseñarle a nadar. Este, tengo que enseñarle todos los movimientos de la natación. Tienen que empezar a practicar. Tienen que empezar a fondear. Y tengo, y yo lo llevo al mar. Hacemos fondo en la laguna. Hacemos fondo en la playa. Cuando yo vea que la persona se desplaza bien en el agua, la persona no tiene miedo, la persona no necesita de mí, ni de mi acompañamiento, ¿verdad? Porque muchas de las veces, en algunas competencias, la persona no se atreve al principio y yo los acompaño. Yo me he tenido que inscribir en competencias, que ni las compito y tengo que nadar a las dos. Entonces, sí, ya yo tengo atletas desde cero que ya han hecho hasta el cruce de cataño. Wow. Desde cero, desde cero. Y llevan conmigo ya un año, un año y medio. Y de verdad, yo pensando, esa gente empezó desde cero con unos miedos, especialmente si recibo personas mayores de 40 años. Tienen muchos miedos y tengo que trabajarlo con esas personas. Manzano, hay esperanza para ti. Vamos a cambiar la pregunta, precisamente porque me envolviste en esto. Vamos a cambiar la pregunta. Entonces, una persona, en mi caso, yo sé nadar, o sea, yo me puedo defender en el agua, pero lo que necesito es la técnica para poder entonces realizar un buen tiempo en el agua y la bicicleta y el running, pues ya eso es otro material. Usualmente, los que empiezan en triatleta piensan que su punto más débil es la natación. En mi caso, que sería una persona que sabe nadar, pero que necesita técnica. ¿Cuánto tiempo? Depende porque tendría que ver a la persona nadar. Tendría que ver cómo es su brazada, cómo se está desplazando en el agua. Si tiene algún problema biomecánico, pues yo lo corrijo. Lo trabajamos. Llevamos, veo cómo pasa el tiempo y si la persona se desplaza bien, nos apuntamos en ese triatleta. Pero, abundando en lo que estaba diciendo Manzano, yo sé que hay un tiempo que tienes que fortalecer el cuerpo, fortalecer en cuestión de saber nadar, porque no es lo mismo nadar 50 yardas, que 500 yardas, que 1.000 yardas o 2.000 yardas. Y va a depender de cuál es el evento que tú vas a ir, pues tú tienes que hacer un fortalecimiento de tu cuerpo para poder nadar esas distancias, porque me imagino que vas a necesitar también un tiempo. Por eso digo que mínimo 6 meses, porque si la persona no sabe nadar, yo tengo que estar 1 o 2, y que la persona sea consistente, que vaya varias veces a la semana, y que no fallen las clases. ¿Dónde tú deudas las clases en Puerto Rico? Yo las doy en San Juan, en el Escambrón. En el Escambrón. En el Escambrón, Punta Salina y cualquier playa. Yo las doy hasta en la laguna. Sí, no, yo, cualquier parte de Puerto Rico, ahí yo las doy, después que sea un lugar seguro. No, claro, claro, que no haya corrientes ni nada de esto. No, no, allí donde yo las doy es bien seguro, y cuando vamos ya a mar abierto, ya tienen que ser estudiantes y atletas que ya estén fondeando sobre sus 1.500, 2.000 metros. Nosotros utilizamos como medida de seguridad una boya de seguridad de aguas abiertas, que es una bolita flotante, que tú te la pones en la cintura, y cuando la persona está nadando, pues yo puedo verla. Y yo las escorto, yo las escorto con kayak, eso es súper seguro. Si ve la boya siguiendo para mar abierto, pues es que un tiburón lo cogió y se lo... La bobollita la... No, yo siempre he nadado al lado de ellos o... Si ve la boya moviéndose mucho. Sí, buen kayak, no, muchacho no. De hecho, esa era una de las preguntas también que te tenía, ya que tú mencionas que tú eres coach de nadar en mar abierto. Eso yo me imagino que conlleva mucha más preparación, no solamente de técnicas de natación, sino de conocimiento o de reconocer ciertas características del área donde tú estés nadando. Me imagino que si logras identificar que hay una corriente, si logras identificar que hay algo raro en el agua que te pueda afectar, porque en una piscina es un ambiente controlado. Es un ambiente controlado. Pero en mar abierto es otra cosa. Bueno, hablando de mí, yo por lo menos, eso tú lo adquieres con la experiencia. No lo adquieres nadando en una piscina, ni en la orilla hay una playa. Por eso es bueno el acompañamiento y la seguridad acuática y alguien que te acompañe, ya sea nadando a tu lado o alguien que te acompañe en kayak. En mi caso, yo he adquirido, yo digo, eso es súper sentido con la experiencia. Yo con solo pararme frente a la playa, yo no veo mar, yo veo todo. Yo veo el viento que empuja las palmas, yo veo el viento como empuja el agua, yo veo la corriente, yo veo las líneas de la corriente, yo veo todo. Y cuando estoy dentro del agua, también mis sentidos se agudizan, yo veo lo que pasa debajo de mí, yo veo lo que pasa a mi lado, hasta el olor que hay a mi alrededor. Si puedo oler el olor de un yesquí, yo sé, por aquí hay un yesquí, me está pasando una escolta por acá. Puedo ver las olas a lo dejo, mira, por ahí vienen olas, ya sé que tengo que prepararme, por ahí tengo una ola, tengo que meterle a la abrazada, tengo que patear más. Tengo una corriente, siento una corriente en mi cuerpo que me está empujando a la derecha, tengo que bracer a la izquierda. He tocado aguavivas con mi mano, las he agarrado nadando y yo puedo sentir hasta el tamaño del aguaviva. Todo eso es, todo eso lo adquieres con la experiencia. Es como un tipo de, dice, mira, yo leí un artículo que dice que nosotros no tenemos cinco sentidos, tenemos 32. Y todos se derivan, busquenlo, es muy bueno, todos se derivan de los cinco sentidos. Entonces tú mismo puedes sentir hasta la temperatura del agua. Cuando tú estás en la playa, a veces tú sientes como que, uy, hay una corriente bien fría. Y tú sabes, tú puedes sentir hasta la temperatura del agua. Pero entonces hay ciertos puntos que tú podrías decir que, por ejemplo, tú llevas muchos años nadando y tienes toda esa experiencia y puedes reconocer las cosas de solamente, pues, de ver el olor, de cómo sientes el agua. Pero una persona que es completamente nueva, hay algunos puntos de teoría escrito que tú le das a la persona o simplemente es la técnica de nadar y que la persona vaya bajo esa experiencia reconociendo ciertas situaciones. Porque yo me imagino que tú le puedes identificar a una persona, mira, cuando tú ves que el agua está de esta manera, pues tú sabes que hay algún tipo de corriente. O si tú ves que, como tú dijiste, que la temperatura del agua cambia, pues me imagino que tiene que haber algún tipo de teoría. De verdad no hay un libro que lo diga. Eso es calle y experiencia. Yo por lo menos me llevo a mis atletas. Hoy vamos a afondir en la laguna. Necesito que todos se lleven sus bollas de seguridad, se embarren de vaselina para repeler las aguas vivas. Y ellos así, mira, aquí hay corrientes, nos vamos por acá, yo los escorto. Y ellos mismos van descubriendo con mi acompañamiento y van adquiriendo experiencia. Cómo nadar a favor de una corriente, en contra de una corriente, nadar en olas, nadar a favor de la ola. Eso es experiencia. No podía decirle, porque no es lo mismo que yo se lo diga a que yo lo experimente. Pero lo van a experimentar, lo experimentan conmigo. Pero en una competencia, yo los tengo ya preparados en todos los aspectos y en todos los escenarios para que ellos puedan resolver cada problema que se vayan encontrando en una competencia de aguas abiertas. Wow. Oye, porque esta entrevista la teníamos por un tiempo anterior y tú tuviste que cancelar porque tenías un compromiso en la Albergue Olímpico y estaba viendo que habían coaches de creo que de España, de otros países. Ay, sí. Cuéntanos de esa experiencia porque es interesante que coaches de diferentes países vengan aquí y se reúnan con ustedes. porque me imagino traen técnicas nuevas también, traen otras cosas. esa gente son una enciclopedia ambulante del triatlón. Yo soy parte de la Federación Puerto Riqueña de Triatlón y soy entrenadora con ellos porque ellos me dieron las herramientas para certificarme con el World Triatlón. Ellos vinieron a Puerto Rico como parte de una copa regional con atletas de diferentes países junior. ok, son atletas, ¿sabes? Son triatletas, ellos van a hacer estos rendimientos uff, as far. Y ellos vinieron aquí de un campamento para ellos y están, la Federación los convoca a ellos también para que certifiquen oficiales técnicos en Puerto Rico para ayudar al triatlón en los eventos de triatlón a reglamentarlos ya que sean eventos más seguros siguiendo las reglas de World Triatlón. Ya yo me había certificado junto con otros compañeros, nos certificamos en Uruguay en octubre pasado que eso fue tremenda experiencia. Yo no había visto una competencia de esa envergadura tan brutal como la que yo viví en Uruguay. Entonces, aquí el domingo, por eso que estoy ronco, ustedes me ven así, pues por eso. Sí, el viento ayer estaba bien fuerte y yo no me quedé mal. Y gritándole a todos y trabajamos un montón para lograr que esa competencia se diera, ¿verdad? En Puerto Rico y ayudar también a lo que la estaban planificando, ayudar a los entrenadores a cumplir con las expectativas de ellos porque ellos vienen de unos países donde las competencias, tú sabes, de ellos están bien reglamentadas pero nosotros ya tenemos la capacidad y ya tenemos las herramientas y los estudios para ayudar al triatlón de Puerto Rico también, ayudar a reglamentarlo y a que sea un deporte donde sea justo, se sigan las reglas y que haya seguridad sobre todo. Ah, qué bien, qué bien. Y eso es bueno saberlo porque de eso se trata. Si tenemos buenos coches eventualmente vas a tener buenos atletas porque si el coach está preparado y recuerda que este es un intercambio de conocimiento que se da a través de estos eventos y conociendo a otras personas porque si nos mantenemos nosotros mismos los criollos aprendiendo de nosotros mismos pues no aprendemos a depurar lo que es el deporte como tal y a reglamentarlo como tú dices como debe ser para cuando vayas a salir fuera y compitas de la misma de tú a tú con los demás. y ver cómo cómo se va a dar el cobre en otros países como esos entrenadores y cómo se como entrenan en sus respectivos países y cómo se dan las competencias en otros países y ver que en Puerto Rico se puede hacer lo mismo y de la misma o mejor o de la misma calidad porque aquí hay mucha gente preparada demasiado entonces yo sé que las competencias fuera del país son son metas para muchas personas pero aquí se puede dar también y yo quiero yo quiero que en todos los deportes no solamente en el triatlón aguas abiertas o en el running así como ustedes y nosotros nos vamos a otros países a competir que esa gente venga para acá eso es que venga a competir aquí en competencias de aquí y que se queden en hoteles de aquí y que coman aquí y que el turismo deportivo aumente esas son cosas que yo pienso tanto y a veces no me dejan dormir te la juro pero mira el triatlón que hacen allá abajo en Cabo Rojo es un evento que se da muy bien y llena gente ¿por qué nosotros no podemos hacer un maratón en esa zona que es plana porque también nosotros tenemos la mala costumbre que cogemos las peores rutas para correr porque queremos demostrarle tú no tienes que demostrar nada tú tienes que hacer una ruta buena que la gente se enamore de ella y le guste pero en el área azul lo fácil que sería hacer un maratón en un área plana entre dos o tres pueblos ya se hace que se haga otro exacto y que ya se hace la candelaria digo este no la Guadalupe la Guadalupe pero la Guadalupe lo dañaron con la cuestión de los loops tiene que ser una algo una ruta pero tampoco así porque nosotros vamos ahora para un maratón en Fort Laurel Day que es un loop sí pero un solo loop en la Guadalupe gracias a ustedes son tres y exacto no estoy contigo pero tiene que haber un esfuerzo del país como usted dice tiene que tiene que haber un esfuerzo del país de la gente también no podemos tenemos que apoyarlo porque tenemos que ir también los precios hay que eso es otra cosa eso es otro sí pero la gente piensa que porque se hacen competencias aquí son competencias como le dicen pueblerinas para la gente de aquí nosotros tenemos unas vistas brutales unas playas maravillosas aquí se pueden hacer el ambiente el ambiente la puerta ambiente tenemos aquí aquí tienes los hoteles tienes los tienes los hoteles tienes los Air and Be lo tienes todo tenemos todos los recursos aquí no solamente son los de los organizadores no solamente son la ruta eso aparece aquí es que el gobierno tiene que ayudar al deporte especialmente un turismo deportivo que eventos como cualquier carrera se promocionen en la misma página de turismo y que llama la atención de atletas de Estados Unidos de América del Sur de Europa de Asia ellos así como nosotros nos metemos en competencias en la China allá abajo ellos también viajen para acá porque estamos en el mismo planeta cuál es el problema nosotros tenemos la capacidad la herramienta el talento tenemos todo hablamos inglés aquí se habla inglés tú sabes no sé hablamos inglés no sé cuál es la excusa es algo que que no sé si a largo plazo creo que se puede mejorar yo creo que educando a a estas generaciones de atletas porque si yo que tengo 39 tengo la idea pues voy a seguir no sé si eso se va a dar en lo que me reste de mi vida pero hay que sembrar hay que sembrar hay que sembrar y esa cultura hay que seguir sembrándola porque nosotros tenemos la capacidad y tenemos los recursos de verdad Nidia te pregunto este volviendo otra vez a los entrenamientos y eso yo veo que muchos atletas cuando están cuando se proponen competir en un trial o competir todos los años cuando viene el Ironman muchos de ellos optan por tomar clases de natación en piscinas como el natatorio de San Juan o van a la piscina olímpica en Cagua este pero tú los entrenas en agua abierta que es más parecido al evento a lo que era este el área de combate es esa que tú que tú me puedes decir de esa decisión o sea es tú consideras que sí ayuda pero no es no va a tener el efecto correcto para tú enfrentarte a un triatlón o está bien que se vayan a una piscina porque eso tampoco es barato este cuando van a entrenar a las piscinas yo los veo en Facebook todas madrugando en el natatorio en San Juan o madrugando en la piscina olímpica en Cagua pero entonces me pregunto es el mismo efecto es el mismo el mismo entrenamiento te puede dar el mismo rendimiento sí y no ok este yo hablando por mí yo tanto entreno en playa como en piscina el día que no puedo entrenar en playa entreno en piscina y viceversa este hay países que no tienen no tienen cuerpo de agua cercano así que les toca entrenar en piscina o por temperatura porque hace frío no pueden entrenar en playa pues tienen que ir a una piscina con calentador entonces pues hay sus excepciones en el caso de Puerto Rico muchas personas entrenan en piscina por cuestión tiempo trabajo no pueden ir a entrenar a la playa pues tienen que ir a la piscina y hacen sus entrenamientos yo no lo veo nada malo porque eso es su tiempo este yo sí recomiendo que una vez a la semana vayan y hagan un fondo en el mar vayas a la playa y hagas tu fondo ¿por qué? porque las mismas condiciones las condiciones que hay en el mar jamás ni nunca tú las puedes imitar ni emular en una piscina porque en la piscina el ambiente es controlado estás todo el tiempo yendo y viniendo en un carril no no hay corriente no hay olas no hay cambio de temperatura disculpa y no hay tipos al lado tuyo nadando tratando de ir por el mismo cambio si es una piscina que hay muchas personas pues se crea ese tipo de olas por el movimiento del agua pero jamás es lo mismo el agua es dulce la flotación es mucho menos en la piscina te hundes más en el mar flotas más hay más flotabilidad eso no sabía yo no sabía eso por qué por los minerales vas a flotar más en una piscina no por la ingravidad vas a flotar menos y tú que pensabas que yo lo hacía porque era gordo pero y si se hunde como quiera en el mar pues entonces que pues hay que practicar flotación tenemos estás subiendo mucho la cabeza y tus caderas están bajando así que por eso te estás hundiendo te quería preguntar también hay algún tipo usualmente cuando se hacen los tríalos hay técnicas para para la transición entre bicicleta a correr hay una transición porque cuando vienes de bicicleta le estás dando pierna 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 cuando te bajas y empiezas a correr pues esas piernas están muertas y ellos tienen unas técnicas para para que haya un flujo de sangre y que las piernas vuelvan a coger condición y entonces empezar a correr pasa lo mismo en la transición cuando sales del agua hacia la bicicleta porque cuando vas a la bicicleta tienes que tener dos brazos verdad con cierta fortaleza y tú vienes de estar braseando y vienes de estar pataleando dándole piernas también existe algo en esa transición que se les enseña a los atletas para que puedan tener una transición más efectiva más limpia sí por lo menos los triatletas no tendemos a patear tanto todo el trabajo lo dejamos en los brazos damos patadas de dos tiempos o cuatro tiempos hacemos más cadencia de brazada para eso mismo para evitar esa fatiga en las piernas cuando te toca hacer la bicicleta cuando sales del agua por lo regular uno sale pues imagínate agitado fatigado mareado ¿por qué? porque la natación es el único deporte que tú tienes que aguantar la respiración va a estar respirando todo el tiempo entonces cuando sales al agua cuando sales de la playa estás en un terreno arenoso tienes que mantener el balance tienes que quitarte el gorro tienes que ir a buscar tu bicicleta pones tus cosas de natación en la cajita antes de tocar la bicicleta te pones si que no es tirarla no es tirarla no porque se penaliza tienes que poner las cosas en tu cajita de transición antes de tocar la bicicleta te pones casco lo cierras con tu bicicleta vas hasta la línea de monte te montas y te vas ¿ok? en la transición cuando llegas de la bicicleta muchas personas pues nada llegas cansado estás cansado la parte más agotadora de triatlón es la carrera ¿ok? porque ya vienes de dos disciplinas ¿ok? llegas desmontas pones la bici te quitas tu casco te enganchas tus tenis tus race belt si es necesario si no tienes número y te vas a correr el metraje que te toque ya sea sprint o olímpico ¿tienes alguna? te iba a preguntar de toda esa gente que tú entrenado que tú que ha pasado por donde ti para aprender a nadar ¿tienes algún ejemplo que tú digas? Yachi estábamos pensando esa era la pregunta que yo iba a hacer estamos conectados y es que si tenías alguna historia de éxito una historia así de que digas wow este hombre vino aquí y yo lo cogí great minds great minds things alike estaba en el fondo del mal y yo lo saqué lo rescaté y nada ahora ay es que todos los que yo he impactado pues yo creo que han tenido como que su historia de de superación y dos semanas atrás había un acuatlón que es nadar este correr nadar correr y todos me cogieron podio yo me quedé como que wow todos cogieron podio wow si me estás hablando de de bueno tengo tres atletas son jóvenes los tres este una se llama Tamara que cuando cuando vea esto se ve emocional ella empezó los otros días y esa nena ya cogió podio en la primera competencia wow Peter también este Jofiel que empezó los otros días también lleva conmigo como tres meses y ya coge su podio cogió segundo lugar entonces yo me quedo como que digo bueno ha valido la pena tanto sacrificio tanto esfuerzo tratando de de conectar con las personas porque no es solamente entrenarlos yo tengo que conocerlos tengo que hablar con ellos tengo que saber su tiempo para yo poner sus entrenamientos de acuerdo a sus necesidades y que sean metas alcanzables tampoco es algo que yo digo quiero que hagas esto en tal tiempo no tiene que ser algo alcanzable de acuerdo a tu realidad porque todos aquí trabajamos no vivimos de esto esto es deporte muchos hacen esto por recreación sacrificio sacrificio también tengo este no quiero decir señoras porque me van a guindar son no pero pero somos jovencitos de 50 o más jovencitos de 50 o más esos jovencitos 40 y pico para 50 o que tienen 50 y pico que esos son nenes esos son nenes han hecho un deporte en su vida nunca que no se va a brincar cuica y tirarse por una jarda y empezaron conmigo y han hecho cruces han dado este así han hecho acuatlones están empezando a correr muchos de ellos ya están coqueteando con el triatlón y eso es lo que yo quiero enamorarlo poco a poco porque claro darle la pastilla de cantazo yo tengo que ir por dos enamorando porque yo quiero que ellos pueden y y que ellos pueden lograr lo que ellos se propongan pero tienen que sacar tiempo para eso sin sacrificar tiempo de familia tú sabes todo tiene que ser algo balanceado balanceado no definitivo que bien que bien y oye te iba a preguntar porque estoy seguro que va a haber gente que va a estar viendo el podcast y nos va a preguntar si quieren llamarte de otro país para consejo o algo así que ya hayan recibido 787-205-285 ya me han llamado y y tienes algún website que ellos puedan entrar dejarte mensajes y tengo instagram que es suelapr y facebook que es suelapuerto rico nosotros lo vamos a estar poniendo en el capítulo van a estar los sites para que la gente te busque te envíe mensajes te pregunte aparte de ti en puerto rico vamos a poner que hay alguien en mayagüe y quiere coger ustedes tienen algún tipo de asociación de coaches de natación que la gente pueda acercarse y decir mira este quiero quiero coger clases de natación pero yo vivo en mayagüe tú tienes algún coach si pues mira si estás en mayagüe este está jose montalgo chegue que es entrenador de triatlón con nosotros que él da sus clases por allá si estás en el sur tengo a maury que da sus clases en yauco este esa gente lo que bebe es café en yauco yo no nada él no debe ser si yo conozco diferentes clases adiós tenemos buena relación y me ha pasado mira es que yo no soy del área metro yo soy de acá pues yo si vives en cabo rojo te tengo que decir te tengo que hablar de chegue si vives por el sur tengo que hablarte de a maury si estás en el área norte y no puedes ir al área que yo estoy pues te puedo hablar de nadie de daniel de pierina y de muchos otros coaches que yo pues aquí es bizcocho para todo el mundo o sea que tú no 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 claro pero exacto lo importante es que sean gente capacitada como tú no todos los nombres que yo te he mencionado son personas certificadas personas que han estudiado personas que tienen sus certificaciones al día y que tienen atletas hoy día están entrenando atletas son entrenadores de formación que empiezan desde cero y hacen lo mismo que yo lo que pasa es que cada uno tiene su propio estilo porque cada entrenador claro 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 y tú lo aplicas según tu tu background como tú tú has surgido y tú eso mismo tú llevas a tus clases y que bien que bien Nidia desde que desde que edades tú aceptas personas en Swing Lab 5 añitos desde 5 añitos para arriba si y hasta 99 hasta 99 si 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 puedes flotar olvídate que también no termina flotando pero pero ya saben para los que nos están escuchando no solamente para los que estén pensando correr un Ironman y necesiten la atracción sino que también si tienen hijos que pues en verano pues necesitan unas clasesitas y pues los tienen en la casa pues pueden contactar también a Nidia y a su compañía Swing Lab nosotros vamos a tener toda la información de Swing Lab en los links del episodio y todos los links también de redes sociales estoy viendo que el teléfono es el 787 205 2085 787 205 2085 ellos por lo que veo dividen las clases entre niños y las clases de adultos así que no pierda la oportunidad de disfrutar de disfrutar de Puerto Rico al 100% no solamente disfrutar la tierra sino también disfrutar las playas y disfrutar el mar y pues todos estos atletas corredores que estamos pensando verdad que ya hemos corrido maratones hemos corrido ultras pues el paso lógico es un dúalo y después seguir para un tríalo y pues la parte de la natación es bien importante así que vamos a darle las gracias a Nidia por haber estado con nosotros en esta noche y mientras tanto vamos a hacer los anuncios pertinentes como siempre vamos a poner la plenita por aquí y recuerde que Corriendo Sobre 50 se encuentra en todas las plataformas de podcast habidas y por haberlos buscas en la barra de búsqueda como Corriendo Sobre 50 Podcast y allí nos vas a encontrar suscríbete es bien importante que te suscribas para que cuando subamos nuevos episodios sepas que te llegue una notificación y así puedes darle download al episodio o por lo menos escucharlo en streaming que es donde la mayoría de la gente lo hace recuerda que también tenemos el canal de YouTube como Corriendo Sobre 50 ahí vas a ver la versión video del podcast así que vas a ver todas estas bellezas que están hablando en esta noche las vas a ver en YouTube y vas a tener toda la información y la vas a ver mientras se grabó recuerda también que en Twitter estamos como Podcast CS50 en Facebook y en Instagram como Corriendo Sobre 50 suscríbete danos like comparte la información déjanos reviews hace tiempo que no recibimos reviews entra a tu plataforma favorita y escríbenos escribe algo sobre nosotros si te gusta o no te gusta si te gusta o no te gusta pues da un review y dice mira a Manzano le hace falta más pelo le mandamos hacer un tupé si usted no le gusta que Manzano tenga la caldita así pues le mando hacer un tupé este peludito así nada como la olla diciéndole al caldero que tiene un día y no se pierdan que voy a grabar a Manzano cuando voy a coger las clases de natación y segunda como tengo camarita ahora lo puedo grabar yo soy un natural si yo parezco un man a ti así que yo yo eso es lo mío pero no te preocupes en algún momento me dará en algún momento me dará la fiebre este nunca digas no y eso lo aprendí contigo eso es así no 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 es tremendo deporte tremendo deporte así que buenas noches gracias por haber estado con nosotros recuerden swing lab puerto rico para que se convierta en uno de los mejores nadadores de este país a esos nenes que los vayamos entrenando desde chiquitos para que representen a nuestro país en triados y en todas sus competencias por ahí y nuestros amigos de afuera si quieren comunicarse por mensaje o algo tienen el mensaje llámenla porque siempre hay gente que busca también conectarse y ver qué nuevo hay en las cositas del deporte gracias así que feliz día de los enamorados para todos que será mañana estamos grabando día 13 el 19 estamos ya en Fort Lawrence Lane en el Maratón de Publix y en marzo todavía hay tiempo para inscribirse si llegamos a marzo si llegamos a marzo pues estaremos en el Coast Guard allá en North Carolina recuerden que todavía hay tiempo hay tiempo para inscribirse las inscripciones las inscripciones cierran el día 19 de febrero 19 de febrero acompáñanos al site del Coast Guard Marathon y con el código corriendo 15 corriendo 15 tienen un 15% de descuento en la inscripción del Coast Guard Marathon en Elizabeth vecino North Carolina celebrarse en marzo 4 un fin de semana completo del 2 al 4 nosotros vamos a estar haciendo el challenge como si fuera poco y no quisiéramos morir más temprano pues vamos a correr el 5K el viernes y el maratón el sábado así que vamos para adelante Dios nos bendiga y nos ayude así que señor Otero nos fuimos se le quiere cuidado con los globos chinos nos vemos